Pues aquí estamos con bendigenme en 2005, bendigenme en las 12 o 16, bueno, la misma cosa, bueno, acá ya estamos aquí, y bueno, no estuve muy conectado estos días, y bueno, al saber ya también que, no, no sé, un hacker también, bueno, con tal vez que también, un hacker creo que me hackeo y bueno, vendió mi casa la que vieron cuando cumple navidad, o sea, o sea, es como un regalo de navidad, aunque tuve un paro de golf, pero vuelve a comprar todo, ya solo me faltaría comprar la casa de nuevo, no sé, publicaría en el foro, pero tendría que ver que aún no me salen las conexiones de internet, pero aún no me sale la fecha en que me, en que me saquearon, Entonces ahorita, estoy por, a subir, la habilidad del cernero, que voy a, subir, entonces, como la voy a subir, entonces, si estoy conduciendo mal, estoy muy bien, encima, bueno, bueno, sería la, como decirles, la primera década que voy a crear, y bueno, ya que ustedes vieran esto, como sería, acá yo vuelvo en armero, en un segundo, así como ya sabemos, y muy buenos amigos, aquí ya estamos, aquí ya, bueno, me quedé sin combustible, ya que vamos a ir, y bueno, y bueno, acá voy con alias género para, para crear mi, primera década, y después ir a robar, ya, ya lo guardaré, pero si no, sin, sin vivo, sin ese audio, y bueno, acá yo volvemos, y nos vemos, Ah, y se me, y se me olvido, avisarles que, bueno, miran esos skins, todo eso, bueno, tengo como un pack de skins HD, bueno, que yo saque de, una página, y bueno, voy a hacer un pack de eso, y, si quieren eso, y todo, voy a hacer tutoriales, les voy a mandar un link de ahí, mi video, de mi otro canal de tutoriales, de como es que los juegos, y esa cosa, y más, las skins que les subiré en este canal, y bueno, nos vemos el próximo, bueno, nos vemos, nos vemos, vamos a cortar un rato, y nos vemos en armero. Bueno amigos, aquí ya volvemos a, Bueno, acá ya, a través, volvemos, aquí ya estamos con Alex Gendar, La zona familiar, Es el de mi fa, Alex, y no sé más, Bueno, aquí lo dejamos, El combo es, libre, Ahí vamos, Vamos a conseguir el hub, Ya para ahí, Ya para crear mi plk, y después ya grabarles, como nos fue en el robo de casas, A ver, Ah, pues he casado, muy bien mi habilidad, o sea, Ya me faltaría, Y miren, O sea miren, Y no les digo, que un pato vendió mi casa, Que era de 25, y bueno, Me dieron 3FZ, y vendió un FZ, Después de la estafa, Bueno, acá ya, vamos para el hub de armero, Acá, Trabajo, vamos a dejar el trabajo de taxi, Y acá, que cambie un poco de voz, FP, Porque tengo brackets, que me pusieron el año pasado, Y por eso estoy hablando como un talado, Que me incomoda mucho, Y no me gusta, Y por eso no es mi verdadera voz, No sé, no sé cómo será, pero es incomoda, Listo, Ahora, vamos a darle esta escopeta, Que voy a crear a Alec, Voy a crear un post, De los, De la banda, Y algunos, Bueno, y la moralmente, Van a ver, De los tradicioneros, Bueno, Ya volvemos, Aquí estamos amigos, Y bueno, Muy bien, Pasamos, Y ahora sí, Ya estamos, Bueno, Este escopeto se le damos a Alec, Este, No, Le he dicho, Que creo, Que se le va a quedar, Y ya me está, Me entiendo con esto, Bueno, Muchachos, Acá voy a crear, Mi primera acá, Mi primera acá, Bueno, Mientras se venda, Yo voy a pausar, Y bueno, Acá ya le ofrecimos, Una escopeta, No sé si acepta, La de este pata, Y acepto, Bueno, Bueno, Y bueno, Ahora sí, Ya miren, Acá ya fabrica, A ver, Acá ya dice, Que lo tenemos, Que hacer rápido, Ay, Bueno, No hay, Hay güeyes, Hay güeyes, Hay güeyes, Alá, Bueno, acá ya voy A apuntar A lo mejor apuntarlo Ahí señores, bien listo Bueno, eso fue todo el video Ya les voy a mostrar el adelanto de Como robar casas Y bueno, acá ya puse con una imagen Y bueno, nos vemos Eso fue todo, a ver Mi primera década Fue emocionante Y bueno, eso fue todo Gracias por el video hecho